Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Jesús Ángel. Bueno, en primer lugar, en esta noche especial, que en cuestión de una hora aproximadamente, pues va a ser nuevo año, que tengamos que estar hablando en estos instantes de estas cosas, ¿cómo se le queda a una persona como usted, un defensor, primero, que es usted miembro del Cuerpo de Seguridad y Estado, y además un defensor a ultranza de sus compañeros? Bueno, pues, más, Jesús Ángel, primero, porque hay policías afectados, por tanto, es peor el hecho en sí. Segundo, que nadie haya salido a dar una información o una explicación al respecto de lo que hay, o de lo que hemos pasado estos días. Y tercero, que, mire, cuando se echan la culpa a alguien puntualmente, como somos en este caso nosotros, cuando nadie salió a defender la libertad de todos los españoles. Y cuarto, cuando vemos que ni por parte de la policía, ni de interior, ni del Gobierno, sale a aclarar lo que ha pasado, sale alguien a decir lo que está sucediendo, y nos deja a los policías, una vez más, a los pies de los caballos, a mí no es que me indigne, Jesús Ángel, es que me cabrea muy mucho. Porque, mire, podemos especular respecto de lo que ha pasado, son hechos puntuales, que sí que es cierto. Había un grupo de policías allí que venían antes de ayer, que ya no vienen porque se quedaron enganchados por el incidente. Cuatro más que mandaron, que primero mintieron desde cargos policiales, diciendo que no eran geos, luego que sí que eran geos. Por tanto, es una mentira dos veces, y que en esta ocasión vemos que los familiares de los compañeros que venían antes de ayer no tienen noticia de qué pasa, no tienen noticia de qué está pasando, ni de cuándo vienen. Por tanto, Jesús Ángel, ya digo que el cabreo, como tú has dicho a la entradilla, no es grande, es mayúsculo. Porque, además, Alfredo, de alguna forma, las órdenes que tenían estos supuestos geos es casi ayudar a un delincuente, a un tipo que ha tenido esclavizado a un país como es Bolivia, y además que, presuntamente, ese narcoestado ha ido financiando a un partido llamado Podemos. O sea, ¿cómo se le queda al cuerpo a un policía cuando le mandan órdenes que van en contra de la ley? Mire, Jesús Ángel, la evidencia de vida ya no existe en el Cuerpo Nacional de Policía. Por tanto, si es una orden claramente legal, lo comentas a un superior o lo denuncias, por tanto, no hay que obedecer a una orden legal. Yo estimo mucho, o sea, yo tengo muy claro que no les han dado a las órdenes legales, es decir, lo que han dicho es que van a un servicio puntual de protección, de escolta, de evacuación, de lo que sea, pero sin decir a quién ni de qué manera. Es decir, en este caso es una mentira doblemente hecha, porque no saben a qué han ido y, segundo, en qué condiciones. Por tanto, digo, vamos a ser un poco escépticos en este caso, Jesús Ángel, porque digo porque somos un cuerpo jerarquizado, en el cual han mandado a un grupo de policías a hacer un servicio policial a un país extranjero, ojo, a una embajada extranjera, en un país extranjero, que es que tiene más intríngulis la cosa, y que digo que yo tengo muy claro de que no sé qué órdenes han dado. Por eso reclamo que Interior diga a qué han ido, por eso reclamo que Interior diga qué órdenes tenían o qué iban a hacer, porque lo que tengo muy claro, Jesús Ángel, es que los policías estamos cumpliendo las órdenes que ha mandado el Gobierno, que han mandado a nuestros superiores, sean policiales o sean cargos políticos, que siempre cumplimos las órdenes a hacer un cuerpo jerarquizado, evidentemente, en este caso, por defender los intereses del Estado español, y que lo de escoltar a autoridades, sean nuestras, otros países, fuera, dentro de España, es algo que hacemos normalmente, pero que nunca, Jesús Ángel, nunca voy a consentir que nadie eche la culpa a los policías, porque los policías no somos responsables de nada, y en este caso serán responsables Interior, Exteriores o el Gobierno de España, que son los que han creado esta crisis, los que han buscado cómo hacerlo y que, desde luego, tendrán que dar mil explicaciones para por qué han buscado este hecho, por qué ha pasado esto y, desde luego, por qué a los policías, una vez más, se nos ponen a ofrecer los caballos y se nos deja. Que, en este caso, bueno, periodistas, con toda la fin que nos tienes tú, nos tiene toda la gente, que puedan pensar mal, que puedan pensar que han obedecido órdenes ilegales, cuando ya diré que, en muchos casos, Jesús Ángel te puede asegurar que vamos a hacer un servicio sin saber las órdenes claras y concisas, y que, en este caso, no pongo en duda el trabajo de los compañeros del GEO. Don Alfredo, tenemos aquí en el plató a don Fernando Martínez Dalmau, que, con su permiso, lógicamente, le quería hacer una pregunta. Faltaría más. Don Alfredo, buenas, buenas. Yo estoy aquí viendo dos cosas importantísimas. Primero, estoy viendo un delito internacional, contra el derecho internacional, contra el derecho de otra nación, por la intervención que se le ha mandado a sus compañeros. Y, evidentemente, luego, podemos entrar a una serie de delitos en España, como la falsedad documental, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta, en concreto, sería, ¿cuál es su valoración, en concreto, referente a este tema? Al tema de que pueda existir un delito internacional contra el derecho a una nación. Bueno, les voy a decir dos cosas. Aunque, Jesús Ángel, se lo ha dicho al principio, los pasaportes no son falsificados. Los pasaportes no están falsificados porque los pasaportes son pasaportes oficiales, diplomáticos, que nos los da siempre que hacemos un servicio en el extranjero, los da el Gobierno según están. Eso para que quede claro y no metamos la pata en ese sentido. Alfredo, eso era una noticia de OK Diario. Sí, sí, no, no, lo tengo claro, Jesús Ángel. Por eso digo, yo no he molestado en desmentir porque OK Diario debería haber mirado por qué motivo tienen esos números correlativos, esos pasaportes, ¿vale? Yo, pero yo a vosotros, como os aprecio, os digo lo que hay. Son pasaportes de servicio para personal diplomático y, por tanto, se hace a todo funcionario que está destinado al extranjero. ¿Vale? Ese es el primer comentario. El segundo, lo que dice Fernando, completamente de acuerdo. Mire, la embajadora o la diplomática española, y voy a especular un poco, yo creo que es una funcionaria del CNI, que ha ido a lo que haya querido ir, a lo que hayan mandado o a lo que hayan dicho, no sabemos la instancia. Pero hablamos de que va a una embajada, la de México, en un país extranjero, como es Bolivia, saltándose los protocolos diplomáticos para poder ejercer, entrar o actuar o intervenir. A mí me parece muy grave. Yo, evidentemente, de derecho internacional, no tengo idea, Fernando, pero a mí como policía llevo muchos años de policía, me parece muy gravoso lo que se ha hecho. Me parece, desde luego, fuera de todo tono lo que se ha hecho. Y, ojo, que han sido… Bueno, ya sabéis que han sido expulsados la embajadora, la diplomática, los jeos, han sido otros expulsados de Bolivia, pero que me hace mucha gracia, que esto puede llevar… Hablamos de países. Una embajada es un territorio nacional dentro de ese país y que, por tanto, alguien tiene que poner un poco el sentido común y decir qué ha pasado, qué no ha pasado o cómo hemos hecho esta barra basada. Y, mire, yo cuando leí la noticia al respecto de que se habían sido expulsadas ya la embajadora y la diplomática española, yo dije eso. Qué mal queda a nivel internacional hacer las cosas mal y más cuando afectan a otros países. Por tanto, Fernando, yo digo completamente de acuerdo en lo que ha dicho. Tengo muy claro de que aquí hay… Bueno, alguien tiene que poner claro… Porque, digo, estos límites del derecho constitucional, del derecho penal o del procesal, en el cual se raya por el borde de la raya para no saltarse la línea de la torera, yo creo que en este caso se ha cometido. Yo creo que en este caso se ha hecho. Pero sigo diciendo, no se puede poner a los policías, a los pies de los caballos, pues los policías somos unos mandados para hacer un servicio al Gobierno de España y, desde luego, para defender. Creo que los intereses de los españoles estábamos allí. Ahora, digo, tendrán que dar explicaciones al respecto de ello. Y, ojo, me gustaría que estos cuatro compañeros dijeran las órdenes que han recibido. No lo que diga el ministro de Interior, lo que los compañeros de las órdenes que han dado para acotejar, si es verdad o mentira, lo que el ministro diga, si dice algo en sede parlamentaria o en rueda de prensa. O sea, digo, porque me parece muy gravoso que hablemos del tema este, que es normal que todo el mundo tengamos que hablar, y, sin embargo, veamos que los medios de izquierda rancia y progresistas no hayan dicho ni mu de este incidente tan grave, en el cual, ya digo, que han sido expulsados por, bueno, por intentar, no sé, por asaltar, por entrar de forma ilícita unos policías con unos diplomáticos en un país extranjero, en una embajada extranjera. Ya digo que es muy gravoso. Policialmente a mí me parece indignante que eso sea así y, desde luego, la imagen que damos a nivel internacional, ya que es que no es que quedemos mal, es que quedamos peor. Don Alfredo Perdiguero, pues, desearle, que ya sabemos que está usted cenando con su familia, desearle feliz año 2020. Hablaremos el próximo año de este tema. Jesús Ángel, no estoy cenando con mi familia. Hoy 31 trabajo de noche. Ah, bueno, pues, nada. Estoy de servicio, vamos, para que lo sepáis. Pues hoy, que sepas que toda la familia del distrito está contigo de alguna forma y todos los telespectadores también acompañándote en esta noche defendiendo las libertades y los derechos civiles de todos los ciudadanos. Un fuerte abrazo, don Alfredo. De vuelta, muchas gracias. Feliz año 2020.